El vídeo de hoy es un poquito diferente, es más íntimo, más personal, pero bueno, tengo muchas ganas de hacer este vídeo y poder conocernos un poquito más. 50 cosas sobre mí. Casi no nazco. Mi madre tuvo problemas durante el embarazo. Le aconsejaron que si quería interrumpir lo podía hacer y ella decidió que no y vine yo. Me encantan los animales, de hecho soy una recogedora de animales. Este que veis aquí, lo recogí recién nacido y le corté la placenta. No soporto que caigan migas de pan en el suelo y pisarlas. Soy una loca de los olores. Tengo la casa súper perfumada, soy muy friolera, incluso hasta el extremo que en verano duermo con pijama de invierno. Nunca uso un solo perfume, combino dos o tres para tener un olor personal y que nadie huela como yo. Soy súper fan de los Simpson y ahora Prison Break. No hay un día de mi vida que no haya comido chocolate. No me gusta la tortilla francesa y el huevo en general con sal. Hago voces. Le quito el sonido a la película y me pongo a doblarla yo y a hacer tonterías. Yo soy muy payasa, mucho. O sea, me río de mi sombra. No tengo sentido el ridículo. Hago gags. Oye, ¿tú sabes cuál es el... cómo se llama el protagonista de Iron Man? Y yo de repente suelto. Iron No. Me encanta la aventura. Ponerme a prueba, la supervivencia. ¿Cómo caliento mis manos en invierno? Con cuerpo ajeno. O sea, lo pongo aquí en el que tengo al lado o aquí en el cuello. La luna me afecta. Intento depilarme siempre en cuarto menguante. Me da la sensación de que el pelo me crece más lentamente. Siempre llevo en el bolso una cucharita. Estoy aprendiendo a coser a máquina. Siempre duermo con reloj. Que se ilumine. Me gusta ver qué hora es y a ver cuánto me queda para dormir. Sí. Odio que me salgan los pies por debajo de la sábana. Mi número favorito es el 8. Me gusta y luego porque si le das la vuelta es un infinito. Y un infinito significa muchas cosas. Cuando era más pequeña no me gustaba el rosa. Siempre jugaba baloncesto con los chicos. Y ahora el rosa me encanta. Me considero detallista. Sobre todo me gusta hacer regalos personalizados. Tengo un poquito de claustrofobia. Bueno, de hecho la lié parda en un avión. Bueno, casi. Me entró como el agobio de quiero salir, quiero salir. Pero bueno, lo superé. Mi peinado favorito son las trenzas. Me encanta viajar con tía Maruki. Siempre que puedo me la llevo conmigo, incluso cuando trabajo. Me gusta arreglarme en casa. La manicura y eso me lo hago yo en casa. Así, tan ricamente. Me encantan los masajes. Sobre todo que me los den. En los pies muero. Cantar es mi vida. Canto en la ducha, canto en el coche. Incluso canto más cuando estoy triste. Me sirve de terapia. Me encanta ponerme una peli de fondo para dormir. He estudiado un año de acupuntura. Me encanta hacer adaptaciones de canciones inglesas. Ponerla en castellano, pero que cuadre con la música. No alcanza una inmensidad para poderte vivir. Necesito más. Ni un segundo quiero perder. Bailo en el coche. Sí, lo tengo que reconocer. De vez en cuando abrazo un árbol. Me carga las pilas. Me costumizo la ropa. Me encanta probar cosas nuevas y así pues voy variando. Reciclo. Restauro muebles. Hago manualidades con botellas. Con cosas que hay en casa. Soy super fan de las lucecitas. Tendría toda mi casa llena de guirnaldas con luces de vela. Odio profundamente las injusticias y el abuso de poder. En una discusión llevo la contraria porque sí. Para darle vinilla al asunto. A mi pareja le digo mil veces te quiero al día. No me canso de decir te quiero. Soy un poco pegajosilla. Me encanta estar encima de las personas que quiero. Soy super fan de los parques de atracciones y los parques temáticos. Casi siempre me maquillo yo. No salgo a la televisión o a hacer un concierto sin darme mi toque personal. Me encanta buscar truquitos en las cosas y darle la vuelta un poco a todo y buscarle la cara B a las cosas. En el amor lo doy todo. Mi gato babea. Cuando lo toco, babea. Me gusta sentirme como una niña. Dejarme sorprender por cosas pequeñitas. Me encantan las películas de acción de tiros de puñetazos porque tengo un hermano mayor. Él las veía y claro, yo como me encantaba estar con él, pues al final me he aficionado a las películas de acción. Mi próximo destino de viaje me encantaría que fuera Vietnam, Tailandia o Bhutan. Soy una loca fan de las cremitas. Todo lo que son los potingues para la cara y para el cuerpo me flipan. Nunca me he puesto Botox. Pues nada chicos, que hasta aquí el vídeo de hoy. Que Batman y yo nos despedimos, ¿verdad Batman? Que muchísimas gracias por seguir ahí, que espero que nos hayamos conocido un poquito más. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.